Entre edificios y casas En mi Córdoba querida, justo allí en la capital Agüita que te haces río Todo el centro cruza el cauce Por un canal empedrado Entre algarrobas y sauces Por un canal empedrado Entre algarrobas y sauces Desde el paseo artesano Esta zamba enamorada Quiero en tu orilla cantarte Cañada, mi linda cañada Quiero en tu orilla cantarte Cañada, mi linda cañada Escucha un sorzal silbando Luego de beber tus aguas Bajo las sombras coposas De aquella postal soñada Bajo las sombras coposas De aquella postal soñada Allí a él su guía te espera Musa de los pintores Inspiración del poeta Inspiración del poeta Serenata de cantores Inspiración del poeta Mi linda cañada Mi linda cañada Gracias.